Chicks y baterías hechas de piel de hongo. Se estima el incremento del precio en las memorias RAM y las unidades de almacenamiento. China realiza pruebas en su chip de 3 nanómetros y Chrome dejará sin soporte a Windows 7 y 8. Terminamos enero con fuertes noticias que para muchos no son muy agradables. Y es que comenzamos con las noticias que están dando mucho de qué hablar. Para empezar, desde ya hace un mes, Google está mostrando un mensaje a la hora de instalar su navegador en sistemas operativos como Windows 7 y 8. Y este tiene que ver con la compatibilidad y soporte. La compañía planea lanzar su versión Chrome 110 el 7 de febrero de manera oficial y definitiva. Esta versión ya existe en Windows 10, pero no será compatible con Windows 7 ni 8, coincidiendo con el fin del soporte extendido de estos dos sistemas operativos. Por lo que navegadores basados en este mismo ecosistema como Bright o Edge también dejarán de ser compatibles con Windows 7 y 8. Lo que ha hecho que miles de usuarios comiencen a buscar alternativas que suplan estos navegadores basados en Chrome. Con esto Google se une a NVIDIA y Adobe, otras dos empresas que dejaron de dar soporte a Windows 7 y 8. Por otro lado, se estima que para finales de febrero los precios de las memorias RAM y las unidades de almacenamiento comiencen a subir. Y esto debido a que el stock de memoria se está acabando. Y es que para los que no sabían, durante los últimos meses las memorias en general tenían un stock tan alto que los precios se estaban hundiendo. O sea, como en toda curva económica, la oferta era muchísima y la demanda muy baja. Aparte de ello, con la incorporación de las tecnologías como la memoria RAM DDR5 y las memorias de almacenamiento de estado sólido de quinta generación que son capaces de superar los 12 GB de transferencia en lectura y escritura, las tecnologías ya posicionadas como la memoria RAM DDR4 y las unidades de estado sólido tradicionales se volvieron muy atractivas para el público. Sin embargo, esta noticia hay que tomarla con pinzas ya que es una estimación. Debido a que muchos países están sufriendo de una inflación bastante alta, también tienen problemas políticos internos que están haciendo que el mover mercancía entre países se vuelva un problema. No está de más guardar un poco de dinero extra por si los precios varían. Para terminar, hablemos de las pruebas realizadas en el chip de 3 nanómetros de China, uno de los mayores avances a la fecha y que hace que este sea el primer país en lograrlo, ya que con esta nueva creación podrían cambiar la tecnología como la vemos hoy en día. Y es que la miniaturización de circuitos es algo a lo que el hombre le ha apuntado durante muchísimas décadas. Y según la información que se tiene de este chip, no solo es más pequeño, sino es más potente que la actual tecnología de 5 nanómetros existente. Este chip fue creado por SMC. Estamos hablando de un chip que no solo supera la potencia actual en tecnología, sino que es mucho más eficiente energéticamente a la hora de hacer los mismos procesos, por lo que esta nueva tecnología, unida a los avances de la inteligencia artificial y al potencial demostrado por inteligencias como el chat GPT, podrían estar rotísimas. Pero aparte de eso, necesito complementar esta noticia con otra que también podría revolucionar la tecnología, tal como la conocemos. Y es que definitivamente está muy loquísimo lo que les voy a contar. En la actualidad, ya todos conocemos que los circuitos electrónicos difícilmente son reciclables y esto tiene una producción no sostenible, por lo cual su impacto en el medio ambiente es brutal. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esto podría cambiar en poco tiempo y que la solución siempre la tuvimos ante nuestros ojos? No me creerías, ¿cierto? Pues resulta que unos investigadores descubrieron que usando un tipo de hongo arbóreo podrían cambiar el mundo de la creación de los circuitos electrónicos. Me explico. Todos los circuitos electrónicos formados por metales conductores necesitan asentarse en una base aislante y refrigerante llamada sustrato. En casi todos los chics informáticos, este sustrato está hecho por polimeros plásticos no reciclables. Ahora esto podría cambiar gracias a que el hongo en cuestión sería el héroe del mundo de la tecnología. El hongo genera una laca brillante que forma una piel de micelio cerrada en la superficie. Esto para protegerse de los patógenos u otros hongos. Esta piel, según explicó Kaltel Brunner, uno de los científicos en el tema, resulta ser perfecta porque es flexible, es un buen aislante y puede soportar temperaturas de más de 200 centígrados. Y aparte tiene un grosor similar al de una hoja. Las propiedades perfectas para crear un sustrato en un circuito. Además, según los investigadores, puede durar cientos de años si se mantiene alejado de la humedad y de la luz ultravioleta. En cambio, en el suelo, la piel del hongo de la pintura brillante se descompone en dos semanas. Por tanto, una placa de circuito fabricada en este material sería muy duradera por un lado y fácilmente reciclable por otro. La verdad, este tipo de noticias hay que tomarlas con pinzas hasta conocer su veracidad. Pero quería contarles esto porque está muy loco el tema. Esto haría que la producción de la tecnología sea más ecológica y al tiempo duradera, ya que me imagino los primeros Tesla con baterías de micelio de hongo. Bien, si les gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con su suscripción y me gusta. Deje su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chao pues.